el día de hoy les voy a estar compartiendo cómo preparar una salsa macha riquísima hay muchas versiones y pues cada quien tiene su receta yo les voy a mostrar la versión que yo preparo y que es la que más me encanta si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas al canal espero que te guste mucho esta receta y todas las demás que les he compartido también si la receta les gusta no se olviden de regalarme su dedito arriba y de compartir la receta vamos a comenzar vamos a estar necesitando diferentes chiles que van a ser cascabel guajillo puya de árbol un poco de almendras cacahuates ajonjolí y sal al gusto yo voy a estar utilizando aceite de aguacate y va a ser más o menos como una taza o el necesario y vamos a ir friendo todos nuestros ingredientes por partes para evitar que se nos vayan a quemar tengan mucho cuidado para que no se les vaya a amargar una vez que ya tenemos todos nuestros chiles listos los vamos a reservar y vamos a continuar con almendras y cacahuates apagamos el fuego agregamos el ajonjolí y el ajo y rápidamente una vez que ya está ligeramente dorado lo vamos a sacar vamos a esperar a que todos nuestros ingredientes se enfríen y vamos a llevar a licuar lo vamos a dejar al término deseado ya sea bien molido o con textura y nombre esta salsa queda buenísima se la recomiendo muchísimo no se olviden de seguirme en mis redes sociales por allá los veo